Vamos a informar el día de hoy sobre dos temas, lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma y, desde luego, que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo, del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. Sí, esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de información. Entonces, invitamos a Genaro Villamil a que nos explique cómo funciona este sistema con el ánimo de que todos nos volvamos expertos.